El Hijo Eterno de Dios se hizo hombre para morir por ti y por mi. Tienes que vivir en libertad. Para esto Cristo murió en la cruz. La cruz de Cristo es un lugar de sustitución para que yo pueda vivir una vida para la gloria de Dios. Es una bendición grande saber que porque Él vive, nosotros vivimos. Es una bendición grande saber que Él cuida de nosotros. Es una bendición grande saber que podemos oírle, no sólo por fuera, a través de Su Palabra, sino por dentro, a través de Su Espíritu. Y es una bendición saber que Dios, el Espíritu Santo, dialoga con nosotros y habla directamente a nuestro espíritu para decirnos algo importantísimo. Tú eres Hijo de Dios. Y este Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros, trasladando al pensamiento de Dios y al idioma de Dios nuestras oraciones siempre imperfectas. El apóstol dice que no sabemos cómo debemos pedir, pero Dios sabe lo que corresponde a nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios traslada al pensamiento de Dios nuestra expresión y deseo conforme a su voluntad, para que se cumpla lo que Jesús dijo, todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. De manera que esta es la bendición del creyente. ¿Sabéis por qué? Porque somos hijos de Dios. La Epístola a los Gálatas avanza a lo largo de ella con exhortaciones, con reflexiones, con orientación a los creyentes, centrada toda ella en torno a la cruz de Cristo. Pablo está, el Espíritu de Dios está por medio de Pablo presentando continuamente la cruz, la cruz, la cruz. Podemos hacer esto porque la cruz nos habilitó para esto. Podemos ser y disfrutar estas bendiciones porque la cruz lo hace posible. Y llega el capítulo 3 y habla de que en la cruz de Cristo nosotros, nuestra maldición desaparece para entrar en una dimensión nueva, en una relación nueva, en donde no hay ya ninguna condenación y podemos acceder a Dios, al trono de la gracia, y estar en su presencia y dialogar con Él. Y a pesar de nuestra imperfección, Él nos ve santos. Yo quiero enfatizar esto en la introducción de esta mañana para pasar ya al capítulo 4, que es el versículo, o está en el capítulo 4, el versículo de hoy. A veces tenemos la idea de que somos una escoria. Y no deja de ser verdad. Si nos comparamos con Dios, no hay duda ninguna que nosotros somos una escoria. Pero Satanás viene a nuestra vida permanentemente para que nos sintamos escoria. Y para que andemos arrastrados por el suelo. Y para que digamos, uy, ¿cómo soy yo, Señor? Y venga a la reunión como esta mañana, o a la reunión del partimiento, el pan, y diga, Señor, soy una desgracia y soy un desgraciado. No, Señor. Somos perfectos en Cristo. Y nuestras muchas imperfecciones desaparecen a la vista del Padre porque no nos ve a nosotros. No nos ve directamente a nosotros. Nos ve en dónde estamos, que estamos en Cristo. Y la Biblia dice que Cristo ha sido hecho para nosotros justificación y santificación. De manera que el Dios de la gloria tiene diálogo contigo y conmigo esta mañana. No por lo que tú y yo somos, sino por la posición que ocupamos. Y porque estamos en Cristo tenemos derecho a estar en su presencia. Y no podemos ser excluidos de ella porque estamos en el amado de Dios. Esta es la enorme bendición de nuestra posición en Cristo. Esto no significa que podemos, estando en esa posición, hacer lo que nos parezca. Porque si estamos viviendo y practicando el pecado es tal vez evidencia de que nunca le hemos visto y nunca le hemos conocido. ¿Me estáis siguiendo? Yo estoy enfatizando estos días mucho y mucho y mucho sobre las perfecciones y las bendiciones, pero no podemos olvidar la contrapartida. Y la contrapartida es que sed santos porque yo soy santo. Cualquiera que se niega a ser santo tiene que preguntarse si es hijo de Dios. ¿Me estáis entendiendo, verdad? Ahora, el apóstol Pablo avanza un poco más. Y a partir del capítulo 4 de Gálatas de Epístola tiene un cambio notable. Y ya está hablando de la consecuencia de todo esto y va a entrar en el capítulo 5 cantando el cántico de la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo se hizo libre. Pero antes de eso, la última expresión de la cruz, la última manifestación de la cruz, la encuentras en el capítulo 4, la encontramos en el capítulo 4 y en el versículo 4. Y leo ahí en la palabra del Señor y dice el apóstol Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La cruz de Cristo, en este versículo Pablo, prácticamente resume todo cuanto dijo antes, porque habla de redención, pero habla de un tema nuevo en la carta, el tema de adopción, para que fuésemos adoptados. Hay tres cosas en el versículo muy importantes. En primer lugar, redención. En segundo lugar, adopción. En tercer lugar, bendición. Sobre redención, yo voy a extenderme muy poco esta mañana, porque he estado hablando de redención permanentemente todos estos días. Pero quiero enfatizar algo que está en el versículo y que no le prestamos a veces mucha atención. Oye la primera parte. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Por tanto, la introducción del versículo está presentándonos la soberanía de Dios. Dios es soberano. Alguien me va a decir, vaya insistencia con la soberanía. No puedo dejar de insistir en ella. Porque si no hablo de soberanía, no estoy hablando de Dios. Dios es amor. Sí, Señor. Dios es misericordia. Es verdad. Dios es bueno. También. En fin, todo lo que tú quieras. Y las perfecciones de Dios. Pero Dios es soberano. Y el Dios de la Biblia no se presenta pidiendo por nada, sino ordenándolo todo. Lo hace desde su trono. Está sentado en el trono de gloria. Los ángeles le adoran. Los creyentes, los cristianos, le adoramos. Los salvos a lo largo del tiempo le adoraron. El hombre impío se revela contra él. Los ángeles caídos no quieren adorarle. Pero escucha lo que dice la Biblia. En un día, todas las rodillas se van a doblar delante de Dios. Y unos y otros, buenos y malos, santos y perdidos, ángeles y demonios, tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, porque Dios es soberano. Hay muchos jóvenes aquí. Voy a poneros un ejercicio para hoy. ¿Queréis? Va. Bien. El problema es muy sencillo. ¿Tenéis vacaciones hoy? Hoy, mañana también, bueno, son dos días para hacer el ejercicio. Pregunta, ¿para qué se escribió la Biblia? ¿Cuál es la respuesta? Uf, cuántas respuestas. Algunos dicen que la Biblia se escribió para contarnos una historia de salvación. En tal caso, sería para contarnos la historia, no una historia de salvación. Otros me dicen, bueno, la Biblia se escribió para revelarnos a Dios, cómo es Dios. También es verdad. Bueno, la Biblia se escribió para que yo sepa cómo debo comportarme. También es cierto. Pero la Biblia se escribió específicamente para responder a una pregunta. ¿Quién es el soberano? ¿Recuerdas que cuando el hombre peca en el huerto de Edén, qué ocurre? ¿Qué es lo que cuestiona Satanás? Soberanía. Dios no tiene derechos. Él no es un rey correcto y bueno. Él es un tirano y despótico que no quiere que tú llegues a saber lo que él sabe. Porque cuando tú llegues a saber lo que él sabe, es decir, cuando tú te rebeles contra él y comas del árbol prohibido, de la fruta del árbol, serás como él, sabiendo el bien y el mal. Luego, Dios no tiene derecho a ser soberano. Quien tiene que ser soberano eres tú. Y ahí comienza el humanismo. Y Dios responde a través de los 66 libros de la Biblia a esta pregunta. Ejercicio. Tomáis los 66 libros de la Biblia hoy por la tarde. No hace falta que los leáis todos, ¿eh? Y sobre cada uno de ellos pones la pregunta. ¿Quién es el soberano? Comienzo para vosotros a hacer el ejercicio. Libro de Génesis. ¿Quién es el soberano? Yo soy el soberano porque creo cielos y tierras sin que nadie determine tal cosa. Libro del Éxodo. ¿Quién es el soberano? Yo soy el soberano porque saco a mi pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevo conforme a mi propósito. Libro de Levítico. ¿Quién es el soberano? Yo soy el soberano porque determino cómo quiero ser adorado y no permito que se haga de otra manera. Libro de Números. ¿Quién es el soberano? Yo soy el soberano porque saco a 600.000 hombres de guerra. De Egipto mueren 600.000 en el desierto y entran 600.000 en la tierra. Libro de Deuteronomio. ¿Quién es el soberano? Yo soy el soberano porque la misma ley para los padres es la ley para los hijos. Libro de Josué. ¿Quién es el soberano? Yo soy el soberano porque coloco a mi pueblo en el lugar de la promesa y expulso las naciones delante de él. Y así sucesivamente a lo largo de la Biblia. Este es el ejercicio. Y cuando llegas a Apocalipsis y preguntas ¿Quién es el soberano? Apocalipsis dice nuestro Dios reina. Ahí tienes la soberanía de Dios. Y Dios en soberanía salva y Dios en soberanía conduce y Dios en soberanía establece y Dios en soberanía consolida la salvación y Dios en soberanía garantiza la salvación eterna y Dios en soberanía te llevará a la gloria y Dios en soberanía creará cielos nuevos y tierra nueva. Y Dios en soberanía estará contigo para siempre para que disfrutes de él porque él quiere que tú disfrutes así. Es el soberano. Y abro mi versículo y descubro soberanía. ¿En qué? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Luego el soberano Dios determinó antes de la creación redimirnos. Salvarnos, rescatarnos, comprarnos. Y esta determinación la asentó en el tiempo histórico de los hombres. Dios vive en la eternidad. La eternidad es todo lo contrario al tiempo. Ser eterno es no tener tiempo. A veces los hombres que somos esclavos del tiempo queremos referirnos a sucesos que anteceden o que ya han pasado. Y cuando se refieren a sucesos de la eternidad, por ejemplo, el plan de redención, solemos decirlo de esta manera. En la eternidad pasada Dios determinó. Y cuando vemos cielos nuevos y tierra nueva, ¿qué decimos? La eternidad futura. No, Señor. No hay eternidad pasada ni futura. Eternidad es justamente todo lo contrario. No hay tiempo. Dios vive en el presente absoluto, mientras que el hombre vive en la proyección temporal porque es un hombre. Y de pronto, el tiempo del hombre que mide la historia del hombre va discurriendo. Y Dios dice, cuando llegue en el tiempo del hombre, mi programa y mi propósito se va a ejecutar. Y van pasando los tiempos. Dios dijo al primer hombre en el huerto de Edén el primer mensaje de esperanza. Hablando con el tentador, le dijo, de la descendencia de la mujer saldrá uno que pisará tu cabeza. Bueno, Dios va a redimirnos, Dios va a liberarnos, Dios va a salvarnos, etcétera, etcétera. Y Satanás, cuando nace el hijo de Adán y Eva, Abel, hace que Caín se levante contra él y lo mate. No sé a qué. Satanás no sabe todo, ¿sabes? Entonces, Satanás intuye muchas cosas y va pasando el tiempo y no se cumple el programa de Dios a la vista de los hombres. Y la noche de los siglos va cerrando en el olvido la promesa de salvación. Y los profetas vienen para hablar del Redentor. Y los profetas presentan el panorama de la venida del Mesías, Redentor de los hombres al mundo. Pero cuando el Mesías viene, ¿cuántos le esperaban? Prácticamente nadie. Solamente un hombre mayor y una mujer en el templo. El resto, nada. Y cuando vienen los magos y preguntan por el rey de los judíos, Herodes se pone a temblar y pregunta dónde ha de nacer el rey de los judíos. Y tienen que reunirse los sabios para decir, ah, es verdad. En Belén, porque así está escrito por el profeta, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto se dan cuenta que el Dios ignorado es el soberano de la historia. Y aquí viene una impactante dimensión de Dios. No solamente es salvador, es decir, no solamente es soberano en salvación, es soberano en historia. Yo quiero recordarte esta mañana que la historia para Dios es simplemente profecía cumplida. Y que la profecía no es más que historia por cumplir. Dios en soberanía determinó y estableció el mejor tiempo para la venida de su hijo. No porque su hijo venga a causa del mejor tiempo, sino porque como Cristo viene, aquel era el mejor tiempo. Y el Dios de la historia determina, establece, orienta la historia conforme a su propósito. Y de pronto nace un niño en un mesón perdido de Belén. Y allí, en el establo, descansa, envuelto en pañales, acostado entre pajas, un niño que llora como los demás niños. Que es alimentado por el pecho de una madre humana. Pero aquel niño aparentemente pobre, miserable, en un establo, etcétera, 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 es Emanuel. Dios con nosotros. Y el Dios de la historia, que sabe el cumplimiento del tiempo, tocó antes del nacimiento el corazón de un funcionario pequeñito del Imperio Romano. Que se le ocurrió una idea muy rara y muy absurda. Vamos a hacer un padrón, un censo de palestinos, a ver cuántos tenemos aquí de esclavos en el Imperio. Y para que no se me despiste ninguno, que cada uno suba a su ciudad para ser empadronado. Y ese funcionario de poca importancia era el emperador de Roma. El Dios de la gloria y de la soberanía no fue a buscar un pequeñito, fue a tocar el corazón del César para que estableciese eso y cada uno subiese a su ciudad a fin de que se cumpliese, ¿qué? El programa histórico que él había determinado. Que su hijo nacería en la ciudad de David, Belén. Y ahí viene todo el proceso de la historia. Y ahí está el mejor tiempo. Los humanistas, los liberales de la teología, los que no creen en la acción soberana de Dios, dice que Cristo nació allí porque era un tiempo bueno, porque había un idioma común para la extensión del Evangelio, porque había buenas carreteras entonces, las autopistas de los romanos, porque había una paz en el mundo que permitía... No, señor, está usted absolutamente equivocado. Las buenas carreteras son el resultado de la soberanía de Dios ordenando y estableciendo, consintiendo el Imperio Romano. El orden es la soberanía de Dios actuando en la historia de la humanidad. Y el idioma es la soberanía de Dios permitiendo que una lengua fuese común para poder extender el Evangelio. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué soberano? ¿Y por qué más? Porque va a nacer su hijo. Y el programa de Dios se ejecuta en el tiempo histórico de los hombres, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahora, hay algo muy importante ahí. Dios envió a su hijo. Este verbo enviar, no sé si lo dije uno de estos días, este verbo enviar en el texto griego es un verbo muy fuerte. Para que entendáis la diferencia, yo enviar habitualmente significa encomendarle algo a alguien, pedirle que haga algo. Por ejemplo, yo veo aquí un joven sentado delante de mí y le voy a pedir, no, no te muevas, le voy a pedir, vete por favor ahí enfrente, cómprame una gaseosa y tráemela. Lo he enviado, lo he enviado, lo he enviado. Él puede decirme, voy o no voy, puede tardar más o menos, da lo mismo, eso es enviarlo. Pero puedo decirle, escúchame bien, como yo soy el que mando, vas ya. Y, no, no te muevas. Y este joven no es enviado, ha sido despedido, largado para que haga esto. El verbo en el texto griego tiene que ver con esto. Es decir, para que lo entendamos bien, llega el cumplimiento del tiempo en la historia de los hombres y las puertas del cielo se abren. Estoy hablando en parábolas, en alegoría. Se abre la puerta del cielo y el Padre dice a su hijo, ahora hijo mío, vete al mundo de los hombres para cumplir la parte de redención que tú has asumido en la eternidad. Y no vuelvas aquí hasta que la hayas terminado. Porque si vienes antes, no cumples tu compromiso, por tanto no puede ser porque eres Dios. ¿Me estás siguiendo? Dios abre el cielo y envía a Cristo al mundo. Y Cristo viene al mundo. Pero claro está, el verbo eterno de Dios no puede hacer la obra de redención en su naturaleza divina. Tiene que hacerla en su naturaleza humana. ¿Por qué? Porque la obra de redención, lo veíamos todos estos días, consiste en dar su vida, en ocupar el lugar del hombre. Por tanto, para ocupar el lugar del hombre, tiene que ser ¿qué? Tiene que ser hombre. Y de pronto el Dios de la soberanía, que tiene todo establecido, busca una mujer, María, desposada, es decir, en compromiso matrimonial con un hombre, José. Y ahí está María, en la casa de su familia, posiblemente de sus padres, esperando el cumplimiento del contrato de desposorio. Y ahí está en su casita. Ojo que el padre tenía que tener mucho cuidado con la novia. La novia tenía que ser ya fiel a su novio desde el momento de firmar el contrato. Y de pronto, un ángel irrumpe. ¿Dónde ella está? Es Gabriel. Un ángel mensajero por excelencia. A veces decimos que Gabriel es un arcángel. ¿Verdad que se dice? ¿Cuántos son los arcángeles? Dos, Miguel y Gabriel. Bueno, hemos pasado a categoría de arcángel a Gabriel, porque claro, es un ángel importante. Pero no, es un ángel. Y este ángel es enviado del cielo con un mensaje. Había sido enviado para Daniel y otros profetas y viene a María, la saluda y le dice, vas a tener un hijo. ¿Qué sorpresa? Los que hablan de la co-redención de María, lo basan especialmente en el hecho de que María dijo, hágase en mí según tu palabra. Y pudo haber dicho no. No, no, no. Bajo ningún concepto. El soberano envió al ángel no para preguntarle a María, ¿te gustaría tener un hijo? Y dice, vas a tenerlo. ¿Por qué? ¿Por qué soberano? Y claro está, cuando María recibe esta nueva, dice, es un problema, ¿eh? Porque resulta que yo ni estoy casada ni tengo relación con ningún hombre. ¿Cómo va a ser? Claro, ¿cómo va a ser? Lógicamente. Y el ángel le dice, mira, no es problema tuyo, es un asunto que Dios tiene ya resuelto en soberanía. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Sabes que ese verbo cubrir en la Biblia se utiliza para el acto de engendrar. De manera que muchas veces encuentras, no solo en personas, especialmente en animales, se dice que las ovejas, los corderos, bueno, ¿cómo se llaman? Los carneros cubrían las ovejas de Jacob, el tío cubría las ovejas de Jacob, ¿entendéis? Está hablando del momento, de la forma en que se puede generar, gestar, engendrar un ser. Dice, el Espíritu Santo se ocupa de ese asunto. Vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, este es un hecho que Dios ha determinado en soberanía. ¿Por qué Dios escogió a María? ¿Tú sabes por qué? Yo sí. ¿Por qué soberano? Porque escoge a quién quiere, para lo que quiere y cuando Él quiere. Y esta mujer, a la que los creyentes le dedicamos muy poca atención, quiero preguntarte, ¿se ha predicado últimamente sobre la Virgen María aquí? Si alguien te dice, ¿cuál es el tema del domingo? La bienaventurada Virgen María. Eso va a ser un problema muy serio. Pero podemos predicar de Barrabás, eso sí. Y hablar de la inominia porque escogieron a Barrabás y no escogieron a Jesús. ¿Verdad que sí? Claro que sí, naturalmente. Pero resulta que la Biblia da dos calificativos a la Virgen María, que no se los da a otros. Bienaventurada y bendita. No hablamos de ella, claro. Porque como otros la han colocado donde no está, nosotros la ponemos en el sentido contrario en la papelera. Así funcionamos, así funciona el hombre. Si yo digo esta mañana, como dice el apóstol, ¿a quién me refiero? A Pablo. Y Pedro, ¿y Pedro qué? Pero no nos damos cuenta que Pablo tiene muchos grandes defectos como hombre. No, 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 no. Casi es un santo absoluto. ¿Somos así o no? Bien, vuelvo a mi tema. El Dios de la Biblia escoge a esa mujer, el Espíritu Santo actúa en ella, queda embarazada y comienza el tiempo de gestación. No te olvides, lo dije el primer día, que en el instante en que el Espíritu Santo produce el milagro de generación de la humanidad de Cristo, la segunda persona de la Deidad viene y aposenta en el seno de la Virgen María. Para que la naturaleza humana de Jesucristo no sea un hombre en el que Dios se introduce, sino la naturaleza humana creada, generada en la persona del Hijo de Dios. Sé que es difícil entender eso, ¿verdad? Claro. Y los jóvenes sobre todo me ven con unos ojos de asustados diciendo, ¿qué es eso? Bueno, voy a explicarlo. Pero, imagínate, la Biblia enseña que cuando la concepción virginal se produce y la gestación continúa y el Hijo de Dios, la naturaleza humana del Hijo de Dios es alumbrada, el Hijo de Dios quedó revestido de humanidad. Imagínate que yo voy a una, ¿cómo llamáis al pulóver? ¿A quién llamáis pulóver o jersey? ¿Cómo llamáis aquí? ¿A una cosa de lana? ¿Un buzo? Yo en España al buzo le llaman al que se mete bajo el agua, claro. Bueno, un saco de lana, ¿lo entendisteis todos? Bien, ya está. Entonces, yo voy, puedo hacer dos cosas. Me voy a un comercio, me compro un saco de lana, lo visto y yo he quedado vestido con el saco de lana, ¿verdad? Bien. Puedo hacer otra cosa. Me voy a una señora que sepa tricotar, calcetar, tejer, tejer. Tú te das cuenta que tenemos que hacer un reciclaje idiomático, claro. Tejer, y le digo, mire, tengo interés en que usted me teja una, un saco de lana. Muy bien, se lo voy a hacer, medidas. No, no, encima de mí. ¿Cómo? Sí. Es difícil. Bueno, usted sí, inténtelo. Y ella toma sus agujas y su lana, tacatacataca, y empieza, shhh. Y va tejiendo encima de mí. Y al final de todo, terminó el saco de lana. Me dijo, ya acabáis. No me vestí. He quedado revestido. ¿Te das cuenta? Porque la prenda se hizo encima de mí. Eso ocurre con Jesús. La segunda persona divina viene y la concepción se produce y la naturaleza humana de Jesucristo, Jesús el hombre, va siendo formada sobre en la persona divina del Hijo de Dios. De modo que es alumbrado, ¿quién? Emanuel, ¿por qué? Porque es la naturaleza humana de la segunda persona de la Deidad. ¿Quién ha hecho este prodigio? Dios. ¿Por qué? Porque es obrano. Y ahí viene la gran sorpresa. Y en la noche, o en el día, yo no sé cuándo fue, en la noche, de la historia de la humanidad, la luz de Dios alumbró en las tinieblas. Y Cristo vino al mundo y nació en Belén. Y nació en el pesebre de Belén porque el mesonero era un tirano. Un mal hombre, corazón duro. ¿Qué problema tuvo el mesonero aquel día? Imagínate tú. El mesón de Belén no era el Hilton. No era un cinco estrellas. Era una casita perdida allí en medio de la aldea que tenía una habitación grande donde los huéspedes que venían muy de vez en cuando dormían sobre esteras en el suelo. Y de pronto al mesón de Belén le caen tantos que no tiene dónde meter un alfiler. Yo creo que el mesonero tuvo que dejar su cama. Todos ahí abarrotados. Y cuando todo aquello está saturado de gente, un matrimonio con un problema. Queremos un sitio. No tengo. Bueno, es que mi mujer está dando luz. ¡Ay, madre mía! El pobre del mesonero se volvió loco. ¿Dónde puedo poner yo a este matrimonio para que dé a luz sin que le molesten? En un sitio tranquilo. El pesebre. Y le voy a poner en Olimpio. Y ahí está. Hizo todo lo que podía. Y el Dios de la gloria nace en pobreza, siendo rico. Pero ningún niño de rey fue alabado por los ángeles. Él sí. Y este Jesús de Nazaret, mi amado y bendito Redentor, viene al mundo de los hombres en el cumplimiento del tiempo. Aquí tienes la soberanía de Dios. Y ahora Dios, que ha determinado esto, comienza un proceso. Y quiero deciros que Jesucristo toma la naturaleza humana de una mujer. Es decir, es tan hijo de Dios en cuanto a deidad, como hijo de María en cuanto a humanidad. De ahí que la Virgen, en hecho, se le llama la Madre del Señor. Es decir, emparentó con los hombres, haciéndose hombre, porque tenía que redimir a los hombres. De ahí que el escritor de los hebreos diga, de la Carta a los Hebreos, diga que no se compadeció de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham. Ahí tienes la soberanía de Dios. El Dios de la Biblia se hace un hombre, un hombre limitado. Un hombre que disfruta de los mismos problemas nuestros. Un hombre que es probado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Un hombre del que hebreos dicen que fue tentado, como nosotros. ¡Qué sorpresa! Porque la Biblia afirma que Dios no puede ser tentado. Indudablemente no puede ser tentado. En su deidad, pero sí fue tentado en su humanidad. ¿Sabes para qué? Para ser poderoso. ¿Para socorrer a quién? A los que son tentados. ¡Oh, qué bendición tan grande! A veces mis lágrimas afloran a mis ojos. Puede ser que tengas un problema tan grande que despiertes por la mañana y palpes la almohada y la encuentres mojada porque inconscientemente estuviste llorando por la noche. Puede ser que te levantes un día y digas, no me interesa vivir. Puede ser que el camino esté tan empinado que digas, no tengo fuerzas para caminarlo. Quiero decirte que esa experiencia fue la de Jesús. Y que Cristo sabe, por experiencia humana, lo que es el problema del hombre. Y en cualquier circunstancia, su mano omnipotente viene a tu encuentro para decirte, no temas, yo estoy contigo. ¡Qué grandioso es nuestro Dios! El Dios de la Biblia es enormemente raro. Tú sabes que el tiempo de Dios no es nuestro, ¿verdad? No. Y dice cosas absurdas. Para Dios un día es como mil años. ¿Y mil años? Pues como un millón de días, mil por mil. No. Mil años es como un día. Esa matemática no funciona. Cuando tú multiplicas una cantidad por cero, ¿cuánto te da? Cero. Y si es muy, muy grande y la multiplicas por cero, ¿cuánto te da? Cero. Y el Dios de la Biblia tiene una matemática muy rara. ¿Yo multiplico las fuerzas al que no tiene? ¿Cómo? ¿No tiene ninguna y yo se las multiplico? Claro está. La fuerza nuestra no vale para nada en la obra de Dios. Quiero decirte con la autoridad de la Biblia, no intentes hacer tú la obra de Dios. Hay muchos que intentan hacerlo. La obra de Dios solo la puede hacer Dios. Utiliza a los hombres. Y para que puedan hacerla ellos, en el nombre de Dios, les da la fuerza de Dios. El pueblo de Dios tiene que empezar a pensar esto, por favor. Y tiene que venir a la presencia del Señor para cada comisión que va a realizar en el nombre del Señor. Para abrir las puertas del local mañana por la mañana. Para la mesa del Señor, para la evangelización, para el trabajo con jóvenes, para no sé qué. Tiene que venir a la presencia del Señor y decirle al Señor, por favor, sácame las puertas mías y solamente las tuyas para hacer tu obra. Es hora de orar de otra manera, de la que habitualmente usamos. Es tiempo de decir a Dios, bendice mi programa, para en silencio decir al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si Dios no contesta, estate quieto, porque no es el tiempo de Dios. Necesitamos descansar confiadamente en el Señor. Y el soberano Dios envía a su Hijo. ¿Para qué? Para que redimiese. Luego, cuando Cristo viene al mundo, viene con un programa y un propósito. ¿Sabes cuál es el término del programa? La cruz. Nació para morir. Y alguien va a decir, bueno, todos nacemos para morir. Nació para morir, humanamente hablando, de forma violenta. Pero Él dijo, es que no me quitan la vida, ¿eh? Nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y cuando Pedro predica el Evangelio y habla de la cruz, ¿qué dice? Que fue entregado por anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué dice Isaías? Con todo, a pesar de su santidad, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Luego, la cruz de Cristo no es un accidente en la vida de Cristo. La cruz de Cristo es el término del ministerio de Cristo. Y cuando Él viene al mundo de los hombres, viene precisamente para esto. El pensamiento, la conciencia, es la palabra que buscaba, mesiánica, está presente en Cristo siempre. El mundo liberal te va a decir que la conciencia mesiánica de Jesús comenzó en el bautismo. Y que sólo entonces supo que era el Hijo de Dios. Escucha, cuando tiene doce años, va a Jerusalén. Se pone en el templo. Su padre y su madre dicen, ¿dónde está Jesús? No está. Yo creí que estaba contigo, ¿no? Conmigo no está. Yo pensé que estaba contigo. Pues conmigo tampoco está. Bueno, entonces, ¿dónde está? Se ha perdido. Vamos a Jerusalén, hay que buscarlo. Los dos padres regresan. ¿Y dónde lo encuentran? Yo creo que buscaron por otros lados de la ciudad y allí no estaba. Si hubieran buscado al principio en el sitio, seguramente que lo encontraban afuera. Y por fin, ahí está Jesús en el templo. Sentado, enseñando a los maestros de la ley, ¿verdad? No, 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 no. Oyéndoles y preguntándoles. Y se asustan, se asombran de que un niño de doce años tenga preguntas y respuestas como aquella. Y de pronto, ¿qué haces? ¿Qué has hecho? Nos tienes muy inquietos. Tú te das cuenta en el lío en que nos has metido, el disgusto de tu padre y el disgusto mío. No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Sabe lo que es? La conciencia mesiánica de Jesús a los doce años. No hay duda que la conciencia mesiánica adquiere proporciones, humanamente hablando, a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Pero es el Hijo de Dios que viene con algún propósito, viene para morir. De modo que cuando él anuncia su muerte y los discípulos, y Pedro le dice, no te acontezca nunca tal cosa, él le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. No es que Pedro fuese Satanás, ni estuviese endemoniado, pero Pedro estaba razonándole, diciéndole a Jesús lo que Satanás estaba cansado de decirle. Tú has venido para, al principio de su ministerio, tú has venido para conquistar de nuevo los reinos de la tierra, ¿verdad? Pues quiero decirte que esos reinos del mundo y su gloria son míos. ¿Sabes por qué? Porque a mí me fueron entregados. Y le está recordando que el centro de autoridad sobre el mundo, sobre el planeta Tierra, Dios lo puso en manos de Adán para que gobernase. Y Adán, por derrota, lo entregó al que le vence, que fue Satanás. Y desde entonces, los reinos del mundo y su gloria están bajo el control de quién? Del que ha derrotado al hombre. Cristo no lo dijo mentiroso. No, no dijo nada. Es verdad. Pero he venido para tomarlos de nuevo por derrota tuya. En la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, Jesús vence sobre principados y potestades, obteniendo la victoria cósmica sobre ellos. Quiero decirte que la soberanía de Dios ha permitido y consiente que el príncipe del poder del aire siga gobernando los reinos del mundo. ¿Por qué? Porque llegará un día en que Dios tiene determinado para frenarlo definitivamente, pero mientras tanto gobierna. Quiero decirte algo muy importante. Los reinos del mundo, la política del mundo, las leyes de los hombres, la acción de los hombres, los parlamentos de las naciones, la proyección del mundo, los ejércitos del mundo, están bajo el control de Satanás. No pienses tú que vas a modificar eso. No es posible. Hasta que venga el Rey de Reyes y el Señor de señores. No hay solución para el mundo, lo dice Dios. No hay paz para el impío, dice el Señor. Y las naciones proclaman y proclamarán siempre la paz. Ya por fin tenemos paz. Y cuando el anticristo hable de esto al mundo y diga paz y seguridad, ¿qué dice Dios? Ahora vendrá sobre vosotros destrucción repentina y no escaparéis. Hace unos años estaba en Israel para grabar un programa sobre la vida de Cristo para la televisión española. Teníamos un guía que iba con nosotros. Los primeros días era un hombre distante y correcto. Resolvía todo cuánto problema se nos ponía por delante. Íbamos en el coche de la televisión hebrea, que también era otra cosa importante. Y ya con cuatro días de estar a su lado, una mañana, charlando con él, precisamente en Naín, donde hay una iglesia que tenían los franciscanos, en donde dicen que estaba la casa de la viuda de Naín. Y como la carretera que pasaba por Naín y que llevaba a los turistas ahora no pasaba, los franciscanos le dieron la llave de la iglesia a un árabe que había allí y le dijeron, puedes cobrar 10 dólares para cada vez que abras la iglesia. Claro, el buen árabe quería cobrar 10 dólares por cada uno de los que estábamos en la furgoneta. Y este hombre dijo, déjame, déjamelo a mí. Y lo enganchó así por el hombro, lo llevó a un lado. No sé lo que le dijo. Lo que sí sé es que el árabe dijo 10 dólares solamente y además nos trajo café. Fíjate tú lo que le habrá dicho. Y cuando vio, vi tantas cosas raras. Le dije, oye, dime una cosa. ¿Cuál es tu profesión, aparte de guía? Y él se rió y me dijo, yo soy un miembro del Mossad, el servicio secreto israelita. Y él me decía, mira, yo pongo la radio en la furgoneta todas las horas para oír el programa de noticias de la televisión hebrea. Si el saludo de la televisión fuese otro, yo os dejo aquí, me voy a mi casa, él era así, agarro mi escopeta, mi fusil, me voy a pegar los tiros que se hayan, porque soy también capitán de blindados del ejército israelí. Bueno, ahora entiendo por qué. Se te abren todas las puertas. Y llegamos al centro del país, y llegamos al Armagedón, al Valle del Meguido, y entramos por la carretera por donde entran todos los turistas, y yo, bajaron las cámaras, estaban filmando, y yo dije, oye, qué impresionante es esto, ¿eh? Y él me dijo, ¿te gustaría ir hasta el centro del Valle? Por supuesto que sí, naturalmente. Su teléfono, carretera militar, hasta el centro del Valle. Y aquello fue muy impactante para mí. Bueno, estos son anécdotas. Pero yo, cuando regresábamos, le dije, oye, dime una cosa, ¿tú eres israelita? Sí, por supuesto. ¿Y tú crees en el Mesías? Sí, muy bien. Me dijo, pero espera, el Mesías, para mí, es el ejército de Israel. Por ese ejército tenemos paz. Y yo dije, pobrecito, pobrecito. Cuando los hombres digan paz y seguridad, es la antesala del regreso del Mesías. ¡Qué bendición! Porque el Dios de la historia está orientando esto a su propio pensamiento y conforme a su voluntad. El otro día decía en el retiro de varones que los que vivimos en Europa estamos disfrutando, los creyentes, disfrutando de algo fantástico. Viendo cómo Dios está actuando para el cumplimiento de su programa. Viendo cómo naciones que se llevaron toda la vida como el perro y el gato, ahora son no solo amigos y aliados, pertenecen al mismo grupo de naciones, con la misma bandera, con el mismo pasaporte, con el mismo dinero, con el mismo ejército, con la misma policía. Y aquello que antes era imposible ni soñar, llegabas a España, pasabas a Francia, pasaporte, documentación, tal, de Francia a Alemania exactamente igual. Y cruzas Europa entera de punta a punta, de norte a sur y de este oeste. Y lo único que sabes es que estás en Francia porque hay un rótulo en la carretera que dice Francia, nada más. Y las leyes de la Unión Europea son superiores en rango a las leyes de cualquier Estado de la Unión Europea. De modo que el otro día España, el Tribunal Supremo Español determinó una sentencia sobre algo y Bruselas, el Tribunal Internacional, dijo no. ¿Cuál vale? No. Y no puedes poner la bandera nacional donde ando sola. Tienes que poner la bandera europea junto con la nacional. Y lo sorprendente de todo esto es que esa bandera europea es de color azul. ¿Con cuántas estrellas? Con doce estrellas. ¿Tú sabes lo que es el número doce en la Biblia? El número de reino. Dentro de dos años como mucho estaremos eligiendo en Europa el presidente de la Unión Europea. y yo digo ¡qué formidable es esto! Claro, frente a esto está apareciendo la contrapartida que es el humanismo terrible en que estamos viviendo. Matrimonios homosexuales legislados y aprobados. Adopción de hijos por ellos legislado y aprobado. La extinción ya del registro civil va a quedar solo para registrar nacimientos y muertes. Matrimonios en el notario. ¿Y qué más? Pues, ¿qué más? Ya no se puede inscribir marido-mujer. Está prohibido. Hay que escribir cónyuge A y cónyuge B porque pueden ser dos mujeres o dos hombres. Ya no se puede inscribir padre y madre. Hay que inscribir progenitor A y progenitor B porque puede ser un niño adoptado por dos hombres o por dos mujeres. Y está comenzando a producirse en España la tremenda tragedia de identificar a los niños en el colegio por sus compañeros como este es el niño de los dos papás. No toques el hombre, ojito, porque ya no eres un delincuente, mejor dicho, no eres un intransigente, eres un intolerante y eso es delito y te pueden procesar. por eso la Biblia habla de un número, el seiscientos sesenta y seis. Y se han escrito tantos cientos de libros sobre el seiscientos sesenta y seis que ya ya cansa el seiscientos sesenta y seis. Y lo que es es simplísimo de entender porque Juan dice mira, en esto hay ciencia de modo que descúbrelo, no es un secreto, ¿verdad? no son los números de los papas ni de los no sé qué, ni de Yacer, Arafa, ni de, son historias. Juan escribió ahí con toda seguridad seis, seis, seis en número. Los copistas llegaron al único número y lo trasladaron a letras. Cuando tú lees seis, 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 ¿cómo lees? Seiscientos sesenta y seis. Pero tú sabes que los hebreos no tienen posibilidad que hacen su idioma de hacer el superlativo absoluto más que repitiendo tres veces un mismo nombre. De ahí que cuando quieren hablar de Santísimo ¿qué dicen? Santo, santo, santo. Y claro, los occidentales que no tenemos ni idea de eso, decimos que Dios es un Dios tres veces santo. No, señor, no, 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 Dios es infinitamente santo. Ellos lo dicen de esta manera. Y ahora, claro, seis, 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 seis es el número del hombre. Luego seis, 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 ¿qué es? Hombre, 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 hombre elevado a la máxima. Tú te das cuenta que este es el programa de Satanás. Hacer sentar un hombre en el trono de Dios y que le adoren como Dios, este es el programa. Y si tú no aceptas este programa humanista, no estás conforme a la ley. Él es, eres un delincuente. Bueno, me importa un rábano todo eso, porque por encima de todo se encuentra el Dios de la historia, que está conduciendo el programa para que cuando llegue el cumplimiento del tiempo se ejecute conforme a su voluntad. Cristo viene para morir y librarme. Pero viene para algo más, para adoptarme. Adoptar sabéis qué significa, todos vosotros sabéis muy bien. Adoptar significa tomar a una persona que no es de la familia e incorporarla a la familia dándole el rango de hijo. Ahora, cuando tú adoptas a una persona, normalmente adoptas a un bebé, ¿verdad? Imagínate que yo voy hoy al juez en mi ciudad y le digo, señor juez, quiero adoptar una persona. Quiero prohijar una persona. Muy bien. Y dígame, ¿cuántos años, cuánto tiempo, cuánta edad tiene esa persona? Y yo lo miro y le digo, 75 años. El juez me dice, siéntese, siéntese, siéntese tranquilito. Le voy a pedir un café para que esté cómodo. Llama al secretario y dice, oye, investiga cuál es el manicomio más próximo porque aquí se escapó uno. No, yo voy a prohijar un bebecito. Dos años, tres años, más, más, no. En la Biblia se utiliza aquí para hacernos hijos un término que significa hijo adulto con todos los derechos. cuando Dios te recibe en Cristo te convierte en su hijo. ¿Por qué? Tú sabes por qué. Porque te coloca en el hijo y no tiene más opción que considerarte hijo. El creyente por el Espíritu Santo el que cree es sumergido en Cristo, ¿verdad? Para dos cosas, para testimonio y para relación familiar. Para testimonio porque la Biblia dice que aquel que fue bautizado en Cristo, sumergido en Cristo, de Cristo está revestido. Mis amigos jóvenes, ¿cuánto veis de mí ahora, mis jóvenes? ¿Cuánto? Un montón de cosas, ¿no? Si vierais un montón de cosas sería un escándalo. De mí lo único que estáis viendo es las manos y la cabeza y el resto ¿qué es? Mi ropa. Cuando el Espíritu Santo me toma y me sumerja en Cristo y me saca, quedo revestido de Cristo para que de mí se vea cada vez menos y se vea permanentemente a Cristo en mi vida. Hijo de Dios. El Señor mandó orar a los suyos en esta dimensión. Dice, cuando oréis decís así, ¿qué? Padre nuestro que estás en los cielos, adoptados en Cristo somos hijos del Padre. Nuestra ciudadanía celestial, nuestra posición en Cristo sentado con Él en lugares celestiales, nuestra vida, la vida que el Padre y el Hijo y el Espíritu nos transmite, la vida de Dios para que nuestra vida coincida con la condición de vida del Padre y seamos miembros, hijos suyos por derecho y por relación de comunión. Cuando Pedro habla de lo que nosotros tenemos, dice que por las preciosas y grandísimas promesas hemos venido a ser hechos participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Ahora mira tú, voy a poner otro ejemplo, estoy ilustrando, es que aprecio tanto a mis amigos jóvenes que quiero ilustrarlo para que lo entiendan bien. En España y supongo que en Uruguay hoy se puede regalar cualquier cosa a una señorita y les encanta. Desde una iguana le puedes regalar lo que tú quieras. yo voy a hacer un regalo a una señorita hoy y me voy a la tienda y compro un chanchito blanco así chiquitín. Lindísimo. Lo limpio bien, le pongo un lazo rojo y le digo toma, para ti. Y ella ¡ay, qué belleza! Y le pone una correíta y le dice al chanchito vamos a caminar, vamos al parque. Y allá se va al parque el chanchito. Ese día llovió fuerte y ahí delante del jardín hay un enorme charco de barro. El chanchito ¡puf! Al agua, al barro. Y tú te enfadas con el chanchito le dices cochino asqueroso mira cómo te has puesto y te lo llevas a casa y abres la bañera ya más, la pileta, agua calientita para que no se enfríe el chancho, ras, jabón, lo secas con una toalla, un poco de perfume, otro lacito azul, la correa al campo. No te manches, ¿eh? En cuanto ve el charco ¡ah! otra vez adentro. Y viene y me dice Tomá, chanchito para ti. Y le digo bueno, pues tú vas a regalar otra cosa y le regalo un gato. Lindo gato. Corre al gato a pasear con él charco de barro y el gato y el gato mete los cuatro frenos de disco así para que no lo acerques al agua ni al barro. ¿Por qué? Porque la naturaleza del chancho es esa y la del gato otra. De manera que tu naturaleza como hombre es orientada permanentemente ¿a dónde? Al mal. vio Dios el corazón de ellos y era continuamente el mal. Ahora Dios va a convertirme en un hijo suyo y lo que Dios va a darme es en primer lugar la capacidad para vivir la vida de Dios. Me da su vida para que esa vida suya sea mi experiencia de vida. De manera que cuando yo estoy caminando en el mundo no vivo mi vida antigua. Vivo la vida eterna. ¿Te das cuenta o no? Es decir ya no vivo y la vida mía es tan diferente el Espíritu Santo de Dios ha producido la regeneración. Escúchalo por favor escúchalo bien. Si no has sido regenerado por el Espíritu Santo no eres salvo. Porque salvación no es perdón de pecados y vida eterna y al cielo. No, no. Salvación es cambio absoluto de persona. De tal manera que solo puede ser comparado con un nuevo nacimiento. Y Pablo afirma contundentemente esto. Las cosas viejas pasaron. Escucha, absoluto, eh. Ahora son todas nuevas. Para que andemos en novedad de vida. El Hijo de Dios tiene un cambio sustancial en su vida que que consiste en retirarle el corazón que tenía y darle uno nuevo. Escucha, Dios no repara el corazón, eh. Los gallegos, Enrique, sabe bien esto. Los gallegos tenemos una bendición grandísima hoy. También es un problema serio. Y es que en Galicia hay cientos de aldeas abandonadas. tú puedes ir a una aldea y comprarte la aldea entera. Si tienes dinero, claro. Un señor pasó un día cuando iba de excursión, pasó por una aldea y del interior de la provincia orense le encantó, tenía seis casas, medias caídas y dijo, ¿y quiénes son los dueños? Vete tú a saber. Fulano, por fin lo se encontró, compró las seis casas, la reconstruyó e hizo un hotel de primer nivel poniendo tres habitaciones completas y lujosas en cada una de las casas y un restaurante grande. Yo estuve allí, eso es una belleza, el río por el medio, el molino funcionando, el puente de madera, estás en otra dimensión. Claro, después tienes que venir a la ciudad y dices, me gustaría vivir allí. Él sabe lo que está haciendo. Pero imagínate que vienes a una aldea y le dice, oye, qué casa, más grande, más interesante. ¿Puedo comprarla? Sí, sí. Bien, ya está, ya es mía. Y ahora llamas a un arquitecto y lo llevas a la casa y le dice, mire, te traigo aquí para que me digas qué tengo que hacer para adaptar la casa a mis necesidades. Y el arquitecto dice, vamos a verla. Y sube al piso y mira para el tejado y dice, lo primero que tenemos que hacer es sacar todas las vigas del tejado. No vale. Están podridas en las puntas, no sirve. Y luego mira el suelo y dice, y las del suelo también. Y con las vigas el suelo. Y además, la base no aguanta para una estructura de hormigón. Por tanto, hay que reforzarla. Cuando tú sales de allí, dices, no, deja la casa ahí, me vale mucho menos hacer una nueva. Dios mira a tu casa, mira a tu corazón y dice, no vale para nada. No lo voy a arreglar. No tiene arreglo. Fuera. Uno nuevo. Y Dios me da un corazón nuevo en la regeneración y pone su espíritu dentro de mí. Y escucha, haré que guarden mis mandamientos y cumplan mis preceptos y los pongan por obra. ¿Quién lo va a hacer? ¿Tú o Dios? Dios. Tú puedes resistir la acción de Dios, pero no puedes hacer la acción de Dios. Dios te capacita, te da la bendición de un corazón nuevo, una vida regenerada y una nueva posición. ¿Cuál es la posición? Estás en un cuerpo en Cristo. Lo dije uno de estos días también. No te olvides que la iglesia de Jesucristo no es la reunión de hermanos libres o de bautistas o de metodistas o de presbiterianos. es la reunión de los salvos unidos en un solo cuerpo en Cristo. ¿Entiendes esto o no? Es decir, Cristo no tiene varios cuerpos, es una cabeza para un único cuerpo y escucha, la soberanía de Dios lo hizo. Pablo dice en la carta a los Efesios que lo dio sobre todas las cosas por cabeza a la iglesia. ¡Oh, qué bendición! ¿Y qué problema? La iglesia no tiene autoridades. Yo estoy harto de oír utilizar esta frase. Sé que se utiliza a lo mejor en otro sentido. No es bíblica, no es buena. Voy a hablar con mis autoridades, el gobernador civil de la provincia o el alcalde. ¿A quién te dijes tú? No, no, mis autoridades son los ancianos de la iglesia o los líderes de un ministerio. ¡No hay autoridades, señores! Más que tres. La Biblia, única norma de fe y conducta, el Espíritu Santo, vicario de Cristo en la tierra y Jesucristo, cabeza de la iglesia. Son las autoridades divinas. Los hombres ejercen autoridad en la medida en que viven a Cristo son conducidos por el Espíritu y aplican la palabra. ¿Entiendes eso? Esto tenemos que tenerlo muy claro. Y Cristo es colocado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por tanto, tenemos una nueva posición. Somos miembros de un cuerpo. ¿Cuántos miembros tienes en el cuerpo? Yo no sé. Es una de mis muchas ignorancias. ¿Y todos los miembros colaboran al funcionamiento del cuerpo o no? Cuando yo recibí de mi padre herencia, claro, herencia genética, quiero decir. Y la herencia que recibí de mi padre son dos herencias fantásticas. Una, un problema hereditario que tiene toda la familia coronario, es decir, del corazón. y toda la familia de mi padre murió de infarto agudo. Hombres y mujeres, fíjate, tu herencia. Bueno, y otra que me dejó mi padre es el problema de la gota. ¿Sabes lo que es la gota? No es la canilla que gotea, no, no, no. Es otra gota que te duele, te hace doler los dedos, el dedo del pie de una forma horrorosa. Me dejó, a la gota le llaman la enfermedad real. La tenían los reyes, ¿sabes por qué? Porque comían mucha carne. Entonces, me dejó la herencia real, pero no las tierras reales. Cuando yo estoy ahí con, ahora hace tiempo que no me da el ataque de gota porque he descubierto la solución. Pero bueno, vayamos al tema, al ejemplo. Cuando te duele, cuando te da un ataque de gota, no puedes tocar ni con las sábanas el dedo. Eso es dolorosísimo. Y yo me levantaba, ¡ay, mi dedo! ¡ay, mi dedo! ¿Y sabe lo que me decía mi esposa? Cuando yo ya estaba harta de oírme del dedo. Me decía, vamos a ver, hombre, vamos a ver, ¿por qué te quejas de un dedo que te duele y no glorificas a Dios por 19 que no te duelen? Claro. Naturalmente que es así. Los miembros del cuerpo funcionan en ayuda a los unos de los otros. ¿Has visto alguna vez cuando tienes un ataque de gota decir al otro pie, anda, fastídiate? ¡No! Te está ayudando. Vas a cerrar la puerta del coche, no sacaste el dedo y ¿qué hace el dedo? Debajo del hombro, debajo de la axila del otro y lo cuida como... Mientras esto ocurre en tu cuerpo y en el mío, en la iglesia ocurre lo contrario. Nuestro deporte es fastidiar a los otros y el que no piense como yo no es digno de ser tenido por esperanza. Claro, naturalmente que sí. Somos un cuerpo en donde cada miembro está sirviendo a los otros. Somos un cuerpo en donde el servicio es la razón del cuerpo porque solamente hay una cabeza que es Señor. En la iglesia de Cristo hay demasiados señores, demasiados diótrefes y conviene entender claramente que como somos hijos y estamos en el cuerpo hay un solo Señor. Somos conducidos por el Espíritu Santo. Los que somos miembros del cuerpo el vicario de Cristo conduce el cuerpo. La cabeza está sentada en la majestad de las alturas pero envió al vicario suyo, al que hace sus veces, al que toma su lugar, al que establece el ministerio, al que conduce el culto, al que llama a los hombres a pleno tiempo, al que da los dones. ¿El Espíritu Santo da dones a los creyentes o no? ¿Cómo lo hace? Por soberanía. ¿Qué dice Pablo en Corintios? Dio dones como Él quiso. Soberano. Y actúa en soberanía. Da dones. Y ahora nos da Dios algo más. Dos cosas más y termino. Nos da esperanza. Dije el otro día que la esperanza tuya y mía no es lo que viene. Es Cristo. Nuestra esperanza en la iglesia está muy dividida en esa base, ¿o no? hay algunos que creen que el Señor va a venir en cualquier momento. Yo soy uno y espero, dije el otro día, que no terminen las conferencias. ¿Tú te imaginas salir todos ahora mismo? Fantástico. Hay otros que dicen no, no, no. El Señor vendrá a la mitad de la tribulación. Bueno, vamos a pasar tres años y medio bastante fastidiados, pero viene el Señor. Otros dicen no, no, va a venir después. Uy, que siete años más liados, pero va a venir el Señor. Y algunos dicen no, no, no hay resurrección más que la resurrección final. Unos para la gloria y otros para el infierno. Milenio, no, 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 milenio no existe. Es simplemente una referencia simbólica o alegórica. ¡Oh! ¡Qué lío de esperanza! Pero tenemos todos la misma esperanza o no. Sí, porque Cristo es en vosotros. esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque soy hijo y estoy en el hijo. Y ahora miro y digo, bueno, Señor, ¿y tú qué me vas a dar al final? Sabes que los discípulos le preguntaron, ¿no? Hemos dejado todo y te hemos servido ¿qué? ¿Qué nos vas a dar? De modo que, amigo Pedro y Juan, no habéis dejado la barca por lujo. No. Estamos esperando que nos den algo porque estamos esperando el reino y claro, esta a la derecha, esta a la izquierda, los grandes. Y Cristo dice, qué barbaridad, no aprendieron nada estos. Pero tenemos mucho más porque todo cuanto existe es de Cristo, sí o no. Y la herencia no se parte, se comparte. y Dios dice, todo es vuestro. Hay una teología extrañísima que se mete como muchas teologías en la iglesia que dice que Dios tiene a su pueblo aquí en la tierra entrenándolo para el gobierno venidero. Entonces, si tú has sido capaz de progresar, gobernarás, no sé, una galaxia. yo cada vez que oigo eso digo ahí, Dios mío, Dios me va a regalar una piedra grandota, un meteoro de estos grandotes en donde entre específicamente una silla para que pueda descansar porque no merezco nada. Soy un burro completo, un suspenso absoluto, de modo, no vale, no se parte la herencia. Vosotros sois herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Oh, qué impresionante! De modo que todo es mío, sí, en el futuro, ahora, ahora, claro, porque estoy en Cristo, porque soy hijo, todo es mío. Mientras todo es mío, estoy discutiendo por las migajas de esta tierra y buscando la moneda en el barro mientras tengo todo a mi disposición. Bueno, pero es que, claro, es que esta vida es un poco, es que mientras tanto estás de, además de eso, de extranjero y peregrino, ¿no es esto? Y el peregrino, ¿qué es lo que lleva para el viaje? Un abrigo de pieles, cinco maletas, encima, no, va ligerito, porque es un peregrino y porque el objetivo del peregrino es el final del camino, es decir, su casa, nos ha dado todo, nos ha dado herencia, nos ha dado a Cristo, nos ha dado un carácter nuevo y nos ha dado y nos ha dado un nuevo poder. Todo poder me es dado, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Y porque yo estoy en vosotros y vosotros en mí, tenéis poder. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús dijo que cuando dos se ponen de acuerdo la fe funciona, no hacemos caso a la fe del acuerdo, ¿verdad que no? No. Cuando dos se ponen de acuerdo, el poder de Dios está presente en lo que ellos piden. Siempre que lo pidan, ¿de acuerdo con qué? con la voluntad de Dios. Ahora, este poder en nuestra vida es el resultado de vivir la experiencia de Jesús como hombre. A él le fue dado el Espíritu Santo sin medida. Y las señales mesiánicas las hizo en el poder del Espíritu. Es verdad que hizo milagros en el poder de la segunda persona de la Deidad. Cuando Cristo dice al mar, ¡calla! no es una señal mesiánica, por tanto, es la autoridad de la segunda, pero cuando echa fuera un demonio, lo está echando fuera en el poder del Espíritu porque la Biblia decía que el Mesías en el poder del Espíritu echaría fuera demonios. Ahora, tengo poder en la medida en que me deje conducir por el Espíritu Santo. Andad en el Espíritu. ¿Jesucristo tuvo la plenitud del Espíritu en su vida o no? ¿Siempre o ocasionalmente? Siempre. Ese es el proyecto de Cristo para ti y para mí, del Padre para ti y para mí. La presencia del Espíritu, la plenitud del Espíritu, no es una rara avisa en la vida del creyente, es lo que Dios quiere que se produzca a consecuencia de nuestro pecado y de nuestra vieja naturaleza, no se produce, pero el proyecto de Dios es que seamos hechos conformes a la imagen de Cristo y sólo puede ser hecho conforme a la imagen de Cristo cuando el Espíritu Santo produce el fruto de Dios que es Cristo en cada uno de vosotros. Y sólo puedes vivir la vida de plenitud y de triunfo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Estaba una vez en el aeropuerto de Londres y el avión se demoraba y mientras no venía me fui a una librería, a una librería que tenía un departamento grande de libros evangélicos. Y empecé a ojear cosas por allí y de pronto en una estantería un libro así. tiro de libro, título de libro, cómo obtener la plenitud del poder. Cerré el libro y lo puse en la estantería y dije, señor mío, si para obtener la plenitud del poder tengo que conocer todo lo que dice el libro, mal negocio, nunca lo tendré. La Biblia dice cómo puedes llegar a la plenitud del poder. No contristeis al Espíritu. El Espíritu se contrista cuando hay pecado en tu vida sin confesar. Segundo, no apaguéis el Espíritu. El Espíritu se paga cuando hay un programa suyo para tu vida y tú tienes otro diferente y vence el tuyo y dejas el de él. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia acerca de Demas? Dice Pablo que Demas me ha abandonado amando qué? El mundo. Y claro, lo que nosotros solemos decir, qué barbaridad. ¿Sería creyente o no porque se fue al mundo? Lo que ocurre que la valoración de Demas fue mis negocios, mis cosas, mi vida, no sé si tenía tienda, mi tienda o lo que sea y el servicio ya lo harán otros. ¿Entiendes eso? ¿Cuántas veces lo hacemos nosotros? Dios dice mi camino es este y tú dices no, ese será el tuyo o el mío, no. No apaguéis el espíritu. Tercero, andad en el espíritu. ¿Sabes qué significa? Deja que el espíritu te lleve, deja que el espíritu te conduzca, deja que el espíritu opere en ti. Aquel gran músico que fue Mendelssohn, uno de los músicos más famosos, estuvo un tiempo en Inglaterra, en las Islas Británicas y a él le encantaba, porque era un músico, ir por las aldeas, por las ciudades chiquitinas donde había iglesias muy antiguas que tenían órgano de tubos. Mendelssohn le encantaba el órgano de tubos y un día entró en una de esas iglesias y sintió el órgano de tubos, estaba tocando y subió por la escalera a donde estaba la consola del órgano y se encontró con un viejo organista que estaba tocando. Y Mendelssohn le tocó en la espalda y le dijo ¿me permitiría usted tocar un poco el órgano? Y el viejo organista lo miró y le dijo no señor, el órgano está para el organista y el organista soy yo. Y siguió tocando. Pasó un poquito de tiempo y Mendelssohn volvió a tocarle. Y le dijo ¿me permitiría por favor tocar el órgano un momento? Y ya el viejo se lo miró molesto y le dijo está bien. Tres minutos. Mendelssohn se sentó. Metió todos los registros del órgano para dentro. Seleccionó nueva registración. dejó que el aire llenase bien los fuelles. Puso las manos en el teclado y aquel órgano empezó a sonar como nunca había sonado. El viejo organista se emocionó sintiendo aquel instrumento y le dijo ¡qué maravilla! ¿Quién es usted? Y Mendelssohn seguía tocando y se volvió y le dijo yo soy Mendelssohn. Y casi se cae de espalas. Y dijo ¡qué torpe soy teniendo aquí a Mendelssohn intentar tocar yo el órgano! Dios es el único que puede hacer sonar el órgano de tu vida conforme a su voluntad. No trates de hacerlo tú. Yo quiero pedirte que esta mañana renuncies a manejar tu vida porque no es tuya es de Cristo. Y vivas una vida con un sonido celestial. Un resplandor que corresponde a la relación con el Padre. La manifestación de que realmente eres hijo de Dios. Esto glorifica la obra de aquel que murió por ti para hacerlo posible. Yo pido al Dios de gracia que añada su bendición sobre vosotros esta mañana y nos dé la bendición suprema de nuestra vida que el mundo nos vea pasar en el trabajo en la familia en los negocios no sé en qué en todo y diga mira ¿sabes quién es aquel? No. Un hijo de Dios. A él sea la gloria. suscríbete Amén.